En marzo de 1977 se firman los pactos de la Moncloa. Todos los partidos políticos que lo suscriben, desde el Partido Comunista hasta los neofranquistas de Alianza Popular, acotan el nuevo modelo económico de Estado. Para los trabajadores, quienes están soportando la peor parte de la crisis, este pacto supondrá más precariedad. En Canarias se vive un particular momento de agitación social, marcado por huelgas en casi todos los sectores laborales, con una clase trabajadora organizada, totalmente contraria a las medidas decretadas desde Madrid. La Confederación Canaria del Trabajo, desde una óptica anticolonial, consigue durante ese año importantes triunfos, gracias a su determinación y tenacidad en la lucha. El Sindicato Obrero Canario, con una gran implantación en sectores obreros determinantes, se erige como otro baluarte destacado para las clases populares en conflicto. Otros sindicatos, como la Federación Autónoma de Sindicatos Obreros Unitarios, o la Asociación de Trabajadores del Tabaco y Derivados, también destacan en las luchas por sus derechos. Los obreros del frío industrial se encuentran en esos momentos protagonizando una larga y dura huelga, que entre otras reivindicaciones, exige la readmisión de los más de 100 compañeros despedidos. En julio, se produce el boicot a las oposiciones de maestros de EGB. Desde el 13 de octubre, se encontraban en huelga también los trabajadores del transporte interurbano. Desde el 14 de noviembre, los 4.000 trabajadores de las 15 empresas del tabaco se rebelan contra los salarios de miseria. En ese mismo mes, se suman las protestas estudiantiles contra los números clausus. Llegados a este punto, los diferentes sindicatos de clase canario, al margen de las sucursales españolas, se organizan en una coordinadora de sectores en lucha, que convoca una huelga general para el 12 de diciembre. La mañana del 12 de diciembre, se hace patente el elevado seguimiento. Se paralizan su integridad del muelle, por primera vez desde los años 30. Se movilizan la totalidad de los sectores en huelga y otros muchos trabajadores. Durante toda la mañana, se producen enfrentamientos con la Policía Nacional, en donde botes de humo y balas de goma son respondidos a pedradas. En el campus de la universidad, se congregan, a lo largo de la mañana, obreros y estudiantes. Desde la escalinata del hall de la universidad, unidos en asamblea, explican sus reivindicaciones. Y cómo no les quedó otro remedio que convocar esta huelga general. El rector Bettencourt Maciú, indignado por la toma de la universidad por las fuerzas policiales, habló con el gobernador civil de UCD, Luis Mardone Sevilla, y le exige que las fuerzas policiales abandonen el recinto universitario de inmediato. Y así se hace. Son las dos y media de la tarde. Javier tiene 22 años. Llegó de Gran Canaria hace dos para estudiar ciencias biológicas y cumplir su vocación como amante de la naturaleza que es. Le gusta caminar por el campo y escribir. Es dulce y algo tímido. Vive con su hermano Carlos, estudiante de psicología, en el número 13 de la calle Viana. La vida en la laguna despierta en el joven. Nuevas expectativas sobre su propio futuro. Y el de su tierra. Nadie se lo esperaba. Entraron por la puerta que da las instalaciones deportivas. Y lo hicieron incomprensiblemente disparando a todos lados. No sé cuántos son. Pero no más de 10. Lo normal es que carguen. Con materiales antidisturbios. Y si hay miedo. Pero está calmado. Y es la guardia civil. En un primer momento pienso que son balas de fogueo. Sin embargo, cuando veo los impactos en la pared de la entrada principal de la universidad, sé que son balas de verdad. Javier Fernández Quesada abandona la universidad por la escalinata principal. Camino a casa. Nunca llegaría. Un disparo de metralleta quema ropa. Le atraviesa el corazón cuando intenta resguardarse de los disparos. Mientras intentan reanimarle, sus compañeros, la guardia civil continúa disparando. Nada se pudo hacer por salvar su vida. La noticia corre como pólvora por la laguna. El asesinato provoca indignación y rabia en la calle. Además de Javier, los más de 200 disparos dejan a un niño de 13 años herido. Y a otro estudiante de 18 años, con un tiro en el hombro. El gobierno civil tiene cumplido conocimiento del tiro de muerte disparado contra un estudiante. Y también lo sabe el capitán general de primera mano. La junta de seguridad, creada para la huelga general, pide refuerzos a Martín Villa. Las órdenes que recibe son claras. Que este acontecimiento no sea utilizado por las fuerzas independentistas. Durante el traslado del cuerpo de Javier, se suceden las humillaciones y amenazas a su familia. Incluso llegando a cargar la policía contra quienes acompañaban el féretro de forma solidaria y pacífica. Las numerosas cargas policiales durante los días siguientes a la muerte del estudiante de biología, se extendieron a Santa Cruz, la laguna y las palmas. Ensañándose incluso con aquellos que osan lucir simplemente un crespón negro. A partir del asesinato de Javier Fernández Quesada, toda la actividad de las autoridades estuvo encaminada a echar tierra sobre el asunto. También tratan de confundir, con alusiones a la existencia de armas en la universidad, alegatos que se demuestran patrañas malintencionadas. Las comisiones de investigación oficiales nunca determinaron responsabilidad alguna. El asesinato de Javier quedó impune y su crimen desmonta una vez más el falso mito de la transición española. En Canarias, la memoria de cuanto sucedió en aquel mes de diciembre de 1977, dejará otra profunda herida en un cuerpo que aún lucha. Poco antes de ser asesinado, Javier dejó esto escrito en el dorso de esta foto que conserva su madre. Si ustedes supieran la cantidad de proyectos, ideas y nuevas visiones de la gente sobre Canarias, por supuesto, libre e independiente, todos estamos ganando confianza en un futuro cada vez más cercano para Canarias. Hay muchas cosas que debemos hacer perdurar, pues son vestigios únicos de otras épocas de la humanidad. Canarias, mañana, quizás será autogestionaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.